Como todo inicio tiene su final en este último día de la Gran Feria Tlaxcala, así como tú vinimos a disfrutar de este gran cierre. Cultura, tradición, música, diversión y una variedad de gastronomía es lo que se vivió en la Gran Feria Tlaxcala 2022 que cerró con broche de oro. Y feliz, ya sabes, como siempre la comida, la gente, todo ayuda a que nos sentamos a gusto. Estamos muy contentos de venir aquí a la feria, de poder disfrutar el último día de feria, de que el ambiente está muy bonito, hay mucha comida para degustar y para complacer a todos los paladares y pues estamos muy contentos también de que ellos disfruten en este momento los juegos mecánicos. A mí me gustaría subirme en un caballito. Obviamente no podía irme sin visitar el corredor de artesanos para llevarme un recuerdo, probar el cacao nuevamente y el pan de fiesta. Pues ya he venido, es la segunda, tercera vez que vengo, pero es la primera vez que pruebo el agua de cacao. Está muy buena, muy saborosa, es como un chocolate, pero frío, refrescante. Al interior del Centro de Convenciones de la Feria Tlaxcala pudimos encontrar el Museo de las Ciencias de la Universidad Autónoma de México, Universum, una exposición interactiva para niños y adultos. Pues ayuda a su desarrollo psicomotor y principalmente fomenta la curiosidad en ellos. Es muy motivante para nosotros y pues para los pequeños también. Venimos con la familia a disfrutar un ratito de todo lo que hay en la feria porque después de casi tres años que estuvimos encerrados, pues ya era justo de venir a disfrutar de todos los eventos que hay. Como parte del programa que pudimos disfrutar durante la gran feria de Tlaxcala fue la serie de conciertos en el Teatro del Pueblo. Algunos de los artistas que nos pusieron a cantar y a bailar fueron Mijares, Yuri, Playa Limbo, Alex Sintek, Margarita. Y los encargados de cerrar esta serie de conciertos es la agrupación Matiz. En la gran feria de Tlaxcala la diversión es garantizada. Así es como nos despedimos de la gran feria de Tlaxcala 2022 con mucha diversión. ¡Nos vemos el siguiente año! Con imágenes de Roberto Valdés para Canal 13, Michelle Bautista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!